Bueno, vamos a necesitar para estos materiales silicón caliente, un vidrio un molde, en este caso yo tengo uno de madera para hacerlo en círculo y bueno, más silicón vamos a utilizar un poquito de vaselina o aceite vamos a embarrar, donde vamos a trabajar esto es para que el silicón no se pegue en el vidrio y esto nos ayuda más fácil Ustedes, si quieren, lo van a ir haciendo paso a paso por partes y van a irle agregando la escarcha o la brillantina y yo en mi caso lo voy a dejar transparente porque voy a pintarlo lo voy a pintar con spray no lo quiero tan escarchado, escarchado me pegó entonces ustedes aquí van a jugar, ustedes van a jugar en este caso es, yo voy a coger esta figura ustedes lo que van a hacer es jugar, 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 jugar con él yo lo que voy a hacer es primero el círculo para después ir viendo, perdón, después ir viendo qué figura le vamos a hacer uno lo puede hacer de cuadrito, el otro lo puede hacer tipo pizza cortada ustedes le van haciendo lo que ustedes quieran pueden hacer puras gotitas la idea es que el círculo se una con todo el resto para que puedan hacer una sola pieza bueno, en este caso yo creo que yo voy a jugar así voy a hacer todos los cuatro y cada uno va a ser diferente pero la cuestión es unirlos, no tiene que ser perfecto, no tiene que quedar parejo es solamente jugar y de pura imaginación como les dije yo no le voy a aplicar las calchas de una vez para que no me quede tan brillante porque lo voy a pintar así vamos a seguir hasta rellenarlo todo bueno, así quedó aquí están dos ya listos y vamos a ir afuera a pintarlos spray metálico en este caso dorado ya tengo tres pintados en este caso voy a pintar a un lado para ahorrar un poquito de spray recuerden siempre batir bastante el spray como esto va a ser rápido no voy a utilizar mi guantes ni máscara y yo voy a rociar un toquete y nada más para que se le pegue un poquito de escarcha eso es todo, dejamos secar mientras se secan los individuales vamos a utilizar estas perlitas muy bien pegadas, individualmente voy a ir las cortando una a una y pegarle puede ser unas 10 no sé entonces vamos a hacer esto ahí vamos viendo cuántas le vamos a pegar a cada una probablemente ah bueno eso se puede contar así también no va a necesitar la tijera ya ya tienen una gomita pero como es para los individuales esta gomita no es permanente entonces yo voy a hacerlo con el silicón caliente o tal vez lo voy a pegar con 16,000 bueno aquí nos vamos a quedar sacando todas las perlitas individuales para irlas pegando después a los mantelitos individuales bueno parece que las perlitas pegan porque como es silicón pegan por sí solitas no sé cuánto van a durar ellas así pegaditas pero a mí simplemente me gusta así como quedó en doradito yo creo que no hay necesidad de agregarle más y vamos a ver cómo se ve en la mesa bueno la verdad que sí me encantó tengo que darle otros toquecitos más a la mesa una vez que ya vaya a disfrutarla para navidad el mantel es demasiado largo entonces tuve que doblarlo pero bueno para nosotros está bien casi perfecto ya una vez que quitamos las velas y todo lo demás me encanta cogerlo bueno decidí mejor quitar las servilletas porque las servilletas voy a decorarlas para los platos eso prácticamente es una base para los platos principales para la cena para la decoración de las servilletas o los anillos de las servilletas vamos a utilizar estas flores viejas que las tenía por ahí vamos a pintarlas en dorado las flores las doblan y las pegan ya sea con silicón en mi caso estoy usando estas fajitas de plástico voy a poner mis lentes porque casi no veo bueno casi no veo no veo del todo voy a ayudarme más que ves le hacen un doblecito y hasta el final voy a ayudarme con los dientes para que quede bien presionadita y cortamos queda un anillito que es el de las servilletas tiene alambre es mejor cortarlo con bueno en mi caso enrollé las servilletas así son servilletas de pelo y lo que estoy haciendo es lo siguiente y lo vamos a poner ahora en el plato vamos a hacer el proceso lo centramos me gustó como quedó me hubiera gustado hacerlo más grande pero bueno cambiamos cambié el centro de mesa y bueno ya me inventaré algo más porque falta algo falta el centro de mesa es un mantelito largo que va en medio es lo que le está haciendo falta y Gracias.